A raíz del último capítulo del manga, que actualmente es el 1079, la verdad es que la gente se ha vuelto aún más loca con el personaje de Shanks. Quiero decir, Shanks siempre ha sido un personaje que, por así decirlo, pues levantaba pasiones dentro del fandom incluso sin haber mostrado nada de su verdadera fuerza anteriormente. Y esto he de decir que es completamente normal porque a pesar de haber aparecido bastante poco en la obra, a excepción de los últimos capítulos, había hecho grandes cosas como, por ejemplo, ser la motivación del mismo protagonista de la obra, Monkey D. Luffy, entregarle su mismo sombrero, salvarle la vida de aquel monstruo marino, haber detenido la guerra de Marineford, haber pertenecido a la tripulación de Gold D. Roger, haber sido amigo del grandísimo Junko, Baggy D. Clown, pero como digo, a raíz de este último capítulo, la gente ha explotado completamente con el fanatismo por el pelirrojo y obviamente también ha ido de la mano con el tremendo poder brutal que ha demostrado. Y es que de un solo golpe ha reventado brutalmente al mismo Eustace Kid con una recompensa de 3.000 millones y a su vicecapitán, el mismo Killer. Y no los ha matado simplemente porque es One Piece y sabemos cómo es Oda con estas cosas, efectivamente. Porque vamos, aparecerá cualquier cosa y estarán salvados, y eso lo sabemos absolutamente todos los fans de la obra. Pero como decía, el poder de Akagami ha sido muy comentado desde entonces y ya se le ha comparado con absolutamente todos los personajes fuertes de la obra que conocemos. Y es que cómo le gusta al fandom ver gente súper chetada y súper destructiva y ponerse a medirle la espada y ver quién la tiene más grande, ¿eh? Y es que esto es así, se le ha comparado con Big Mom, con el Luffy actual, incluso con el mismo Goldie Roger. Pero aún así, hay otro personaje con el cual es completamente inevitable la comparación. Y es justamente el mismo Kaido. Esta comparación es completamente normal, quiero decir, venimos justamente de un arco o más bien una saga en el que él ha sido el principal enemigo, ha sido el primer Junko que hemos enfrentado de manera seria y con intenciones de derrotarlo totalmente en serio. Y alguien que también tenía una fama increíble, ya que era conocido como la criatura más fuerte del mundo. Lo cual, obviamente, te hace ver que literalmente era un monstruo con un poder fuera de toda lógica. Y aunque fue derrotado por Luffy en Onigashima, todos sabemos perfectamente cómo se dio esta derrota y todo lo que tuvo que aguantar este mismo antes de ser derrotado. Enfrentando a todos los Minx a la vez en forma Zulong. Enfrentando a los Vainas Rojas, luego a los Supernovas, luego a Luffy, luego a Yamato, luego a Luffy y a Momonosuke, y luego a Luffy con la quinta marcha y la fruta del dios Nika despertada. Y todo esto mientras movía en el aire la isla sobre la que estaban peleando. Totalmente increíble. Y ahora viendo lo de Shanks y todo esto, como digo, ha surgido muchísimo la duda y el debate de quién es más fuerte. Si Kaido o si Shanks. La lástima es que, claro, como no han tenido ningún enfrentamiento, no podemos saber... Espera un momento. Claro que tuvieron un encuentro. Y es totalmente canon. Está dicho en el manga. Si recordáis, justo antes de la guerra de Marineford, se nos comentó que el mismo Shanks y el emperador Kaido habían tenido un enfrentamiento en el mar. Y puesto que la intención de Kaido era ir a participar en la guerra y finalmente no fue él, pero sí fue el mismo Shanks a detenerla. Pues en un principio podríamos suponer que es simplemente porque el ganador de ese enfrentamiento fue el pelirrojo. Y por lo cual, bueno, pues quedaría claro que el más fuerte de los dos sería Shanks. Pero yo creo que aquí nos la han intentado colar muchísimo. Oda, buen intento, pero yo no te creo. Vamos a ver, ¿por qué pienso que no se han enfrentado tal cual en plan pelea seria a muerte full sangrienta? Pues lo primero es que, bueno, no hemos visto la pelea. Y yo, si no lo veo, no me lo creo. De hecho, a veces lo veo e incluso dudo un poco. Y otra cosa que confirma que, vamos, es obvio que no se pegaron, es que Shanks llegó solamente dos días después de ese supuesto enfrentamiento a Marineford y estaba, pues, bueno, perfectamente. Ni cansado, ni herido, ni nada. Por lo cual, por muy poderoso que seas Shanks a día de hoy, creo que es completamente imposible enfrentarte a un personaje como Kaido y salir sin ningún tipo de repercusión negativa. Así que viendo todo esto, hay que preguntarse ¿Qué es lo que realmente pasó en el encuentro de estos dos monstruos? Y es que me parece a mí que después del capítulo 1079 he podido dar con la clave de todo este movimiento que decidió realizar nuestro señor Eichiro Oda. Bien, la cosa es que para mí este supuesto enfrentamiento no fue más que una charla entre ellos dos y finalmente Shanks le convenció de no ir a Marineford. Pero claro, esto es algo que ya se ha dicho demasiado, lo sé. Por eso mismo es que yo te voy a comentar un punto de vista completamente diferente y explicarte con argumentos y datos del manga y de la forma más precisa como pienso que se llevó a cabo esta charla entre los dos. La cosa es que primero hay que entender con qué intención real fue Kaido hacia Marineford. Mucha gente pensará que igual el principal motivo era algo simple como las múltiples cosas que se han comentado al respecto siempre. Como que se quería ir a ayudar a Shirohige. Como si quería ir a derrotar a Shirohige. Si quería ir allí para morir en esa guerra. Si quería derrotar a la Marina. Bien, pues yo pienso que esto no tiene nada en absoluto que ver con esas cosas. Y es que el verdadero motivo por el que Kaido fue a Marineford es justamente revelado en sus últimos momentos antes de ser derrotado por el mismo Luffy. Al final de la derrota de Kaido entendimos realmente cuál era su verdadera motivación. Y es que detrás de toda esa ansia de crear la guerra más grande del mundo había una motivación enorme detrás. Detrás de toda esa intención de acabar con su vida había algo más. Y es que esto resultó ser que Kaido deseaba encontrar a Joy Boy. Ese guerrero legendario que liberaba personas por todo el mundo y traía risas y felicidad. Kaido deseaba que esa leyenda de la que oyó hablar a King fuera realidad y quería poder encontrarla. Y finalmente lo consiguió enfrentando al mismo Luffy y despertando su fruta. Así que viendo toda esa motivación detrás del personaje se puede pensar y entender de forma bastante sencilla cuál era realmente la intención de Kaido al ir a Marineford. Y es que claro, si iba a ser la guerra más grande de la historia era el lugar perfecto para que ese tal guerrero de la liberación Joy Boy apareciera. Y Kaido finalmente pudiera cumplir su sueño y objetivo conocer a Joy Boy y enfrentarse a él. Pero había una persona que también conocía de Joy Boy y sabía perfectamente quién era y sobre todo que aún no estaba listo para aparecer. Y ese era el mismo Shanks. Por lo cual yo me imagino algo bastante similar a lo siguiente. Shanks se enteraría de que Kaido está dirigiéndose a Marineford y Shanks al ver el peligro que este era se dispuso a llegar donde se encontraba para intentar detenerlo por el bien del equilibrio mundial. Ya que en ese momento podrían caer o bien dos Junkos como lo eran Shirohige y Kaido o bien la estructura de la Marina al completo. Por lo cual el mundo se iba a volver completamente loco. Pero cuando Shanks finalmente alcanzó a Kaido se encontró con una sorpresa totalmente increíble. Y es que Kaido le reveló al pelirrojo sus verdaderas intenciones de la llegada a la guerra. Y le preguntaría si acaso él conoce algo de Joy Boy. Y Shanks ya sea por algo que le dijo su mismo excapitán Goldie Roger, por algo que aprendió a lo largo de sus días viajando o por cualquier otro motivo le respondería a Kaido que efectivamente él conoce de Joy Boy y sabe más que él. Pero que le podía asegurar con total certeza que Joy Boy no iba a aparecer en esa guerra. Kaido obviamente no es la persona más dialogante del mundo. Y os podéis hacer una idea de lo molesto que se podría poner si alguien le dice algo como eso. Podría tomarlo como una ofensa o como que se están riendo de él. Y créeme que no quieres que Kaido piense que te ríes de él. Pero Kaido tampoco era idiota. Y justamente al ser Shanks el mismo que le dijo esto hizo que Kaido comprendiera. Y finalmente decidiera pues no ir a Marineford porque él conoce perfectamente lo inteligente y lo sabio que es Shanks y también el tipo de persona que era. Así que al tenerle también un gran respeto por toda su fuerza cosa que hemos visto en el manga esto también hacía que lo tomara aún más en serio. Por lo cual este sería el verdadero motivo de por qué Kaido no fue a Marineford. Y también la verdad detrás del supuesto enfrentamiento entre Shanks y Kaido. Además también explicaría las posteriores intenciones de crear la guerra más grande del mundo por parte de Kaido. Pensando que ahora sí era el momento perfecto para la aparición de ese misterioso y legendario Joy Boy. Y bueno, finalmente después de todo y sin esperarlo Kaido sí cumplió su objetivo y luchó contra Joy Boy para liberar el país que él mismo había puesto bajo su yugo. ¿Estás de acuerdo con mi teoría? ¿Sí o no? Déjamelo en los comentarios. Recuerda dar like al vídeo y suscribirte al canal para más. ¡SUSCRÍBETE!